Y precisamente estamos con el abogado de Nicanor Boluarte, el doctor Luis Vivanco, que es quien recibe las anotaciones de Nicanor Boluarte. Buenas noches, doctor. Bienvenido al final del día. Buenas noches, muchas gracias. ¿Quién escribe las anotaciones? Me parece que son apuntes del señor Nicanor. Apuntes de él, pero si yo tengo un apunt... ¿A usted le parece? Me parece que son apuntes del señor Nicanor, porque todo lo que se ha visto en el papel es algo que habíamos conversado justamente antes de la audiencia. ¿Y usted conoce la letra, doctor Nicanor? La verdad no. Porque son como hojas arrancadas de una libreta que uno la lleva. Porque si yo tengo una anotación, yo anoto en el cuaderno y llevo mi cuaderno, no tengo por qué arrancar las hojas, ¿no le parece? Me parece que las podría haber arrancado por comodidad, ¿no? De repente el cuaderno es grande, ha arrancado las hojas para acercarlas, pero en realidad no me da ninguna indicación de nada, ¿no? Tenía una duda bastante puntual con relación al trámite de la recusación. No, pero es que lo que pasa es que usted dice que no le da ninguna indicación, pero lo que hemos visto en la nota de cuarto poder es que dice recusar al juez Carguancho, ¿no? Concepción, Richard Concepción Carguancho. Y usted, ¿eso es lo que hace? Inmediatamente. No, no. ¿Y si hay una indicación? No, no, ahí hay un error. ¿Cuál es el error? La recusación no se plantea espontáneamente en la audiencia. En ese caso, nosotros ya habíamos presentado un escrito de recusación antes que se inicie la audiencia. Entonces, no es que él me dice, hazlo y yo lo hice. Ya la recusación estaba planteada. Y además la recusación es la consecuencia natural de la detención preliminar que le habían impuesto arbitrariamente al señor y está vinculada a una queja que nosotros hemos intrapuesto ante la autoridad de control contra el juez Richard Concepción. Bueno, ¿quién dirige la estrategia legal de Nicanor Boluarte? ¿Usted o hay alguien más arriba? No, no, yo. ¿Sabe por qué le pregunto eso? Porque según dice la nota de Cuarto Poder, en las hojas que se hacen las anotaciones, tiene el logo de Portugal Abogados. Y sabemos que el doctor Portugal es el abogado de la señora Dina Boluarte. Entonces, la suspicacia es válida, ¿no? No, a ver, no sé si sea válida o no. Pero, a ver, o sea, antes decían, yo he leído por ahí en algún lado, decían que el ministro Santibáñez ejercía la defensa del señor a través mío. Ahora dicen que recibo indicaciones superiores de algún nivel. Entonces, ¿dónde me dejan a mí como abogado, no? Entonces, yo no trabajo. Entonces, a mí me sientan ahí y me llegan las indicaciones, qué sé yo. Pero no, o sea, yo entiendo que de repente puedan haber suspicacias, que son legítimas, lo que fuere. Pero en este caso, la defensa la ejerzo yo, las estrategias las hago yo, las pienso yo, las ejecuto yo. Y en ese contexto es que se hacen las cosas. Ahora, como te decía, en el papel se ven varias cosas que nosotros habíamos discutido previamente. Ahí dice denunciar a Enciso. Y Enciso es un testigo protegido que está dando información incluso sobre los temas del IPD y los nombramientos supuestamente irregulares. ¿Lo van a denunciar por qué? Él está dentro del proceso. Exactamente. Es que dentro del abanico, digamos, de posibilidades, surge una inquietud legítima en el sentido de denunciar a alguien que está mintiendo. Entonces, la pregunta es, ¿se puede denunciar a una persona que está prestando un testimonio que es falso? Y la respuesta es, en este momento, no. No, no se le puede denunciar porque lo que él ha declarado se supone que está siendo objeto de corroboración dentro de la misma investigación. Y ahí sabremos si el señor, ¿no es cierto?, está mintiendo o no está mintiendo. Entonces, ¿no se le puede denunciar en este momento? Entonces, ¿por qué esa anotación denunciar a futuro, entonces? Era una consulta. O sea, dentro de las posibilidades, ¿no?, le preguntas legítimamente. Si alguien declara una falsedad en contra tuya, es lógico que tú le preguntes a tu abogado, ¿qué hacemos con esto? Entonces, se le puede denunciar, se puede tomar alguna acción contra esta persona y, lamentablemente, en este momento no se puede hacer. Porque yo mal haría en generar una expectativa o una acción de una denuncia por una falsedad cuando ese testimonio se va a supuestamente corroborar en la investigación. Que en la investigación no se corrobore y nosotros determinemos que él ha declarado una falsedad, ya es un delito de sí mismo y eso se denunciará eventualmente. ¿Usted dice que más que indicaciones son preguntas de Nicanor Bolivar de esas anotaciones? En este caso de la denuncia es una inquietud legítima. ¿Y lo de Richard Concepción Carguancho y de recusarlo también son preguntas? No, la recusación ya se había interpuesto. Y la recusación no es una cuestión que surge en ese momento ni es una cuestión reciente. Nosotros hemos recusado al juez Richard Concepción porque el juez Richard Concepción le impuso una detención preliminar a mi cliente fabricándole una falta de arraigo inexistente. O sea, el doctor Carguancho, Richard Concepción, dijo el señor Nicanor debe ser detenido preliminarmente porque no tiene arraigo económico y no tiene arraigo económico porque su RUC está inactivo. Y eso es una mentira, el RUC estaba activo. Entonces, sobre la base de ese dato, que era incorrecto, falso, un error, como querramos llamarlo, el señor se fue preso 10 días. Entonces, es evidente, ¿no es cierto?, que cualquier persona que ha sido objeto de un error de esa naturaleza que le ha costado 10 días de libertad, ¿no es cierto?, no puede ser juzgada nuevamente por el mismo juez. Entonces, esa consecuencia ha generado una acción contra el juez ante la autoridad de control y evidentemente una recusación en la que le decimos, señor juez, usted en el pasado se equivocó y mandó preso a este señor. Entonces, esta vez no conozca el caso, no nos genera a nosotros confianza, apártese, deje el camino libre para que otro juez lo pueda ver. Y eso es algo de hace meses, no es de ahora. Entonces, ¿usted puede asegurar que usted es quien dirige la estrategia y que esas anotaciones no son órdenes pese a que se podría interpretar de otra manera? Exactamente. Yo no recibo órdenes de nadie, nadie condiciona la estrategia que yo he planteado en el caso, nadie me impone una línea de defensa. Todo parte de lo que yo considero que debe ser en el marco del ejercicio de la defensa. ¿Y por qué esas anotaciones tendrían el sello del Estudio Portugal? No, no, el sello no, era un papel membretado. Un papel membretado, ¿qué es un sello? Digamos, es un... Es un distintivo. Digamos, podríamos calificarle merchandising de repente. Claro, pero es que uno está de repente en la oficina del doctor Portugal y le regalan una libreta, ¿no? O sea que... Podría ser. Pueden haber consultas entre Nicanor Boluarte y el doctor Portugal. ¿Usted no lo descarta eso? Claro, yo no puedo descartar eso porque la verdad yo no lo sé, no lo sé, sería ir un poco más allá. No tengo ningún dato objetivo para decir si sí o si no, más allá del papel, que es una libreta que le pueden haber regalado, ¿no? Como mercandising. Sí, claro, un recuerdo. De repente tiene una tasa, ¿no? El Estudio Portugal también, no lo sé. Bueno, doctor Vivanco, muchas gracias por su presencia esta noche.